Santiago de Compostela, 26 de mayo de 2023. Voy a grabar el segundo ascensor del parking de la plaza de Puentecastro y el ruido del motor para Omipro que me lo han cargado. Está subiendo alguien. Bueno, pues este ya lo había grabado hace tiempo, pero bueno, voy a intentar encontrar la sala de motores para grabar el ruido que me ha comentado Omipro que quiere escuchar el ruido. Yo no encuentro aquí la sala de máquinas. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que no sé dónde está eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, aquí no hay nada Está aquí el ascensor y no veo yo que haya aquí nada Por la parte de atrás no hay nada Así que no A ver si en la otra planta La menos dos, pero bueno No sé, no sé cómo tiene esto el motor Pero no, en la menos tres no hay No hay sala de motores Ah, está aquí Está aquí, vale Lo que pasa es que hay muchísimo ruido de los coches No sé Entonces, bueno Pues aquí está la sala de máquinas En oro Yo no sé cómo voy a hacer para grabar el ruido El ruido porque... Ahí, ahí está Se escucha Ahí está No sé No sé No sé Para grabar la pantalla Vamos a ver Bueno, pues ahí está No sé si se habrá escuchado bien Bueno, voy subiendo porque Bueno, es que Además es que Hay muchísima gente Entrando, saliendo Entonces, bueno, no No sé si se ha grabado bien Pero tampoco puedo estar mucho tiempo ahí delante de la puerta Porque, bueno, pues puede parecer un poco extraño Que esté delante de la puerta del motor grabando el sonido A ver si se ha grabado bien He pegado el teléfono a la puerta Pero bueno, hay tanto ruido de fondo Con los coches y con Hola Con los coches y con la Con la gente Y bueno, pues A ver Bueno, pues esto es todo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo